El reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Su irremediable dolor Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo siento su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se bache de mí Para que nunca amanezca Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo siento su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Yo siento su amor, no soy nada